Fiesta Provincial del Turismo Fiesta Provincial del Turismo organizada por la Secretaría de Turismo de la Provincia en conjunto con la Secretaría de Cultura el Ente de Turismo y nosotros que somos gestores culturales encargados de todo lo que es la gestión de patios de comida, artesanos y los números artísticos locales El día 18, que es viernes cierra la noche un número que nos traen de Nación que es Miguel Mateos comienza a las 6 de la tarde con bandas locales y a su término, Miguel Mateos el día sábado, bandas locales desde las 6 de la tarde y cerramos con Los Pericos Vamos a tener números artísticos de acá de San Rafael el día viernes entre ellos van a estar tocando los chicos de Cactus, Vieja Cepa y Gustavo Riquero cerrando la noche Miguel Mateos el día sábado va a ser la elección de la reina y además van a estar los chicos de Tocando de Escabio Kenai y Agrupación Mandala y Sierra, Los Pericos además también van a estar participando los chicos del Sur Cuyano van a estar durante los dos días deleitándonos con actos de magia y todo lo que los chicos hacen así malabares, tela, trapecio Soy técnica en gestión sociocultural cargada también de lo que es la organización y la gestión dentro del predio estamos inscribiendo todavía para artesanos y emprendedores dentro del ECA por la tarde y ahí por la mañana en las oficinas de la Secretaría de Turismo perdón y también van a haber patios cerveceros patios de vinos para los cuales en los de cerveza ya está el cupo ocupado así también como los patios de comida también van a haber una carpa con institucionales con más de 20 stands tanto a nivel provincial como de gente de Chile y de otras provincias invitadas y también van a estar las carpas de empresas locales y de afuera entonces todo aquel empresario que quiera tener un puesto un stand o publicitar en la pantalla los esperamos también que se inscriban que entren a la página Fiesta Provincial del Turismo y Alvino 2016 ahí se pueden inscribir o nos dejan un mensajito y nosotros nos acercamos hasta ello Fiesta Provincial del Turismo